El magistrado Ovidio Claros fue el responsable de que se aplazara por dos días más el fallo del Consejo Superior de la Judicatura sobre el futuro de la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El magistrado Claros, que parece ir en contra del procurador Ordóñez, solicitó el expediente para estudiarlo y solo hasta el próximo viernes se reanudaría la votación que todo parece indicar dejaría en firme la destitución e inhabilidad por 15 años para el alcalde Petro. Y termino este avance informativo con este dato, las 17.744 ocupaciones ilegales que hay en Bogotá, principalmente en las localidades de Ciudad Bolívar y Rafael Uribe.